Baby, no siga llorando, que a usted la sigo amando Recapacitemos de nuestros errores y ya no vivamos este mal de amores Cuando te conocí, mi lisioné de ti, por ti mi vida por ti cambió En mi vida la luz llegó, mi felicidad fuiste tú, a mi vida llegaste tú Era perfecto junto a ti, dime qué fue lo que pasó Sin ti mi vida se derrumbó, sentí mi alma en un calentón Estoy aquí para pedir perdón Baby, no siga llorando, que a usted yo la sigo amando Olvidemos todos los errores y ya no vivamos este mal de amores Vivir contigo un mar de aventuras y que cada una sea una locura Quiero amarte y complacerte, sin temer a la vida ni a la muerte En mi vida solo existe una, quiero contigo estar en las alturas Grítale al mundo que eres mi fortuna, aunque esto me lleve a la tortura Gracias a ti volví a nacer, yo en ti y tú en mí Tu mirada de amor nace en mí, que me hace amarte a ti Te lo prometí, yo te lo juré, que te amaría hasta morir Ahora dime si te fallé, y si lo hice perdóname Cada momento pienso en ti, esos recuerdos llevo en mí Tu mirada me conquistó, y tu sonrisa me enamoró Ahora que ya no estás aquí, en este juego yo te perdí Baby no siga llorando, que a usted yo la sigo amando Olvidemos todos los errores y ya no vivamos este mal de amores Vivir contigo un mar de aventuras y que cada una sea una locura Quiero amarte y complacerte, sin temer a la vida ni a la muerte Música 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 Música